Bueno, Mariano, uno de los grandes de Grandes Ligas, representando a Panamá, es un orgullo. ¿Cómo se siente con el equipo, los Yankees? Esa pregunta ya, como dices, es mucho. Nos sentimos muy bien, gracias a Dios, y pues representando no solamente a Panamá, sino a toda Latinoamérica, y pues tratando de hacer el mejor trabajo que podamos, pidiéndole a Dios que nos dé fuerza, sabiduría, para poder hacerlo. Cada día, implantando más marcas en Grandes Ligas, es un orgullo para Latinoamérica. No, un orgullo, efectivamente que sí, pues no está en nosotros, sino Dios permite que las cosas pasen por razones, pero sí contento de estar aquí. Lo importante es que estamos aquí, pues estamos haciendo el trabajo que tenemos que hacer. ¿17 campeonatos satisfechos con lo que ha logrado? Bueno, 17, 17, 17 temporadas son buenas, y pues esperando y confiando en Dios que pueda llegar a la 18, y de allí, si Dios quiere, lo que vaya a pasar, vaya a pasar, pero hasta ahora estamos enfocados en la número 17. ¿Con los Yankees la número 18? Con los Yankees la número 18, si Dios quiere. ¿Eso es lo que busca usted? Eso es lo que estamos haciendo. Y seguir aumentando ese récord, que a lo mejor eso va a ser difícil de romperlo, ¿no? Bueno, ojalá y Dios quiera que así sea, pero siempre, como se dice, los récords están para romperse, y yo no miro eso, sino que las bendiciones que Dios me ha dado, y pues toda la honra y la gloria será para Dios. Sí, pero también se ha trabajado muy duro. Exactamente. Es uno de los primeros que llega y el último que sale, eso también hay que admirarlo. Bueno, sí hay que admirarlo, pero, ¿sabes? Dios te da la sabiduría, la fortaleza, la dedicación, y, ¿sabes? Te mantienes fuera de lesiones, que es lo más importante. Así es que yo siempre hablo que primero todo es para Dios. ¿Es importante la actuación de los latinos también, sus compañeros, para lograr récords, para lograr marcas, éxitos? No, sí, es muy importante, es muy importante que nosotros, todos los latinoamericanos, hagamos nuestro trabajo, no solamente para nosotros, sino también para los que vienen, dejando esa puerta abierta y dando la oportunidad a que otros, pues, sigan haciendo lo que nosotros hemos comenzado a hacer. ¿Cómo ha cambiado el béisbol? Ahora hay muchos, en este equipo hay 18 hispanos. Sí, hay muchos hispanos, exactamente. Y es por eso lo que acabo de decir, que, ¿sabes? Los Cepeda y los Marichal y todos los Grandes Ligas que hemos podido tener en hispanos en las Grandes Ligas, pues, eso es lo que nos ha ayudado a nosotros para seguir esa trayectoria que nosotros los hispanos hemos comenzado. Así es que, pues, los que comenzaron y nosotros los que estamos siguiendo y los que vendrán, pues, tendrán una buena representación. ¿13 salvados este año? ¿Se contento con esto? Bueno, se comenzó bien, hay muchas oportunidades, pero ahora mismo no hay oportunidades. Así que hay que saber esperar, hay que saber esperar pacientes y, pues, a las que vienen, pues, no desaprovecharlas. O sea, la carrera es larga. El año es bastante largo y, pues, hay que saber, como te lo dije, pacientemente esperar. Los receptores son muy importantes también. Francisco, Posada. Posada ha sido prácticamente la mano derecha suya en la receptoría. Bueno, sí, exactamente. Es parte del éxito también. Sí, exactamente, porque son los que tienen, ¿sabes? El control del juego, el 90%. Pero, sí, son claves, son fichas claves para un partido. ¿Qué se siente cada vez que usted salva un partido y mejora su marca en Grandes Ligas? Bueno, te digo la verdad, después ganemos, eso es lo principal. A mí eso es lo único que me preocupa, ganar y poder ayudar al equipo. Lo demás viene por añadidura. ¿Se piensa en Panamá? Se piensa mucho en Panamá, claro que sí. Se extraña mucho a Panamá. Pero hay que seguir adelante. ¿Algo que falta para, como dices, ya logré esto? No, 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 no tengo, no tengo otra, no tengo metas. Simplemente le pido que me dé oportunidades para poder hacerme trabajo. Bueno, sigue como está, porque es un excelente caballero, un embajador de Panamá y un embajador de Latinoamérica con el equipo Los Yankees. Suerte y gracias y que Dios me lo bendiga. Gracias Luis, Dios te bendiga igual.